Catástrofe. Espero que no ocurra una catástrofe cuando mañana, un día muy especial, un día que debe celebrarse, por fin llegue. Un catástrofe. Oh, cierto. Mañana se cumplen siete años del día que te rescataron de un témpano de hielo. Desgracia, ¿cómo pude olvidarlo? No es que importe mucho. No, espera, empiezo de nuevo. C-A-T-E... Por supuesto.